Iniciamos una nueva emisión de Medellín Conecta TV, felices, porque en la ciudad están pasando cosas buenas. Los jóvenes mayores de 25 años están mostrando una gran empatía por el cuidado de su salud y la de las personas que están en su entorno. Ellos están acudiendo masivamente a vacunarse, batiendo récords en la aplicación del biológico. Cuando anunciaron que los mayores de 25 años nos podíamos vacunar, pues la sensación fue de alegría, de entusiasmo, porque ya me podía vacunar. Hace rato sí estaba esperando la vacuna, la oportunidad de la vacuna, porque considero que sí es muy importante, no solo para nosotros los jóvenes, sino para tener buena seguridad. ¿Cierto? Y más que ya la economía está retomando, entonces ya que todos estamos en la calle, es necesario por sí la vacuna. Creo que es algo bueno porque todos lo necesitamos, ya es una realidad en el país de que tenemos que vacunarnos, ya va a ser necesario para ingresar a cualquier sitio. Me siento muy tranquilo, creo que todos debemos vacunarnos, tanto por nosotros como por las demás personas. Creo que esa pandemia fue muy dura para todos y creo que esta es la mejor alternativa que hay. Uno tiene que pensar en la mamá, en los abuelos, uno no puede pensar en uno mismo. Si uno tiene hijos ya tiene más mentalidad en qué pensar. Sí es muy gratificante ver a los jóvenes dándole duro a este tema. Creo que deberíamos tomar esta responsabilidad todos, no solamente los jóvenes, sino también dar un ejemplo, para que todos pasemos por este proceso y lo mismo, sintámonos más seguros. Medellín cuenta con la mayor tecnología del país para velar por la seguridad de sus ciudadanos. Y estos reflejan los resultados del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de la Ciudad, con una efectividad del 29% en esclarecimiento de homicidios y más de 600 personas capturadas por hurto en lo que va corrido del año. Así funciona el sistema. El día 7 de febrero de 2021 a las 8.45 am, los visualizadores del CCTV del CSM se percatan de tres hombres quienes se encuentran en una esquina. Uno de los individuos recibe de otro hombre un paquete que el sujeto guarda entre su camisa y sus participantes. Después de la entrega del paquete, los operadores de cámaras empiezan a hacer seguimiento del sujeto que lo recibió, quien luego de caminar unos metros, se agacha, saca una cantidad considerable y guarda lo que le fue entregado en una baldosa con fondo vacío. Inmediatamente se alerta al cuadrante más cercano, quienes dirigidos por los operadores encuentran el lugar donde había sido guardado el paquete, el cual tenía en su interior estupefacientes e inician la persecución de esta persona, logrando su captura en la... Así funciona todo el sistema de tecnología cuando hacen llamadas o cuando los visualizadores observan una situación delictiva. Hoy nos estamos demorando entre 10 y 16 segundos cuando una persona llama a reportar un hecho o un suceso que lo esté afectando. Los resultados son formidables en todos los aspectos, en hurtos y sobre todo en el crecimiento de homicidios que ha sido fundamental. Se han realizado 624 capturas en este primer semestre, 55 más en comparación con el año pasado, hechas por actividad de los visualizadores y llamadas oportunas a la ciudadanía. Es tiempo de conocer otros hechos que están transformando nuestra Medellín Futuro. Medellín superó las 2 millones de dosis aplicadas contra la COVID-19, consolidando como efectiva la estrategia de vacunación que se desarrolla en la ciudad. Medellín ya tiene la sede del Centro para la Cuarta Revolución Industrial más Grande del país, que beneficiará a 8.000 estudiantes. Se trata de una infraestructura de 23.000 metros cuadrados que se convertirá en un ecosistema para la innovación y el aprendizaje de los jóvenes. De esta manera, la ciudad continúa encaminándose a convertirse en un valle del software. El 12 de agosto se dará inicio a una nueva versión de la Feria de las Flores, con una programación variada que se podrá disfrutar de manera presencial y virtual. 28 escenarios estarán dispuestos para el desarrollo de los eventos y el ingreso será controlado con una inscripción previa, que se puede hacer a través de www.feriadelasfloresmedellin.gov.co Nos vemos el próximo domingo para contarles más historias y noticias de Nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!